Música Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got hit, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm not, you're not sexy mama You start this fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Una, una, la Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano, 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 tómame la mano